Hoy, en El Explicador, la fotosíntesis es uno de los procesos más fundamentales del ecosistema. El origen de la forma más avanzada de fotosíntesis es todavía un misterio, pero un fósil australiano revela que es mucho más antigua de lo que algunos expertos afirmaban. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la salud de las poblaciones de algunos peces depende de una extraña forma de alimentación. A veces, el agua de los ríos puede ser enriquecida en forma inesperada por la actividad de algunas bacterias. Este descubrimiento tiene muchos aspectos muy atractivos. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.